¿Cómo estamos? Ha llegado. ¿Qué pregunta? ¿Nadie responde? ¿Nadie contigo? Cri, cri, cri. Llegamos. Llegamos, llegamos. Acá estamos. La verdad es que estamos. Llegamos. Que es mucho. ¿Qué te parece? Bueno, no lo puedes pedir. La respuesta optimista, la respuesta pesimista. Claro. Llegamos es abarcativa. La respuesta cínica. Totalmente. Si querés te cuento la cuenta del supermercado. Totalmente, claro. Llegamos. Lo que gasto hoy, todos los días. No, no, para qué deprimirse. No. La guardo. Sí. Me aguarda. Dos dígitos. Llegamos, dos dígitos adelante. Llegamos, llegamos. Bueno. Llegamos tres puntos. Describa su ánimo con una palabra. Totalmente. A ver. Totalmente. ¿Y yo? Sí. Alegría. ¿Cómo está la gente? Describa su ánimo con una palabra. Es difícil, es difícil. Es difícil. El doctor Castro contestó, es difícil. Es difícil. Está bien, es una respuesta. Sí. Expectante. Sí. A mí me hace acordar una vez, un profesor entonces pedía resúmenes de las obras, ¿no? Entonces, resuma esta obra en 20 líneas. Un tuit. Resuma esta obra en 10 líneas. Ah, más claro. Resuma esta línea, esta obra en una línea. Y siempre hay un ocurrente, ¿no? Que dijo, en la última línea, ver resúmenes anteriores. No me cabe. Ahora decís, andá el chat GPT. Sí. Totalmente, totalmente. No, no nos arruines la creatividad. Y te sale hermoso, bien, sin errores. Buscarlo en Google. No, no. No, no. Ministro. Por si o por no. No, no. Googlealo. No, no. No puedo hablar, ¿eh? No puedo hablar, no. Ay, bueno. Mejor. Estamos en veda. Bueno, no puedo hablar. Respetá la veda. Uf, sí puede hablar. ¿Cómo no me puedo hablar? Claro, no puede hablar como candidato, pero como ministro sí puede hablar. Lo que no puede es anunciar un plan platita, pero puedo hablar como ministro. No, no, no. Estás operando ahí. No, no, no. Dan el límite. Anunciar un plan platita. Sí, sí. Me la tiraste envenenada. Claro. No hablemos. No. No hablemos hasta el domingo. Pero se puede hablar. ¿Cómo que no se puede hablar? ¿Por qué no va a hablar? No podemos hablar. Obvio. ¿Cómo no vamos a poder hablar? Claro que sí. Hablo con Mamá Mo. Dejé la piel. No. Me desgasté en esta campaña. Sí. No sabe lo desgastado que estamos todos. Ayer hasta en el entretiempo de Argentina aparecí con el pelo mojado. Sí. Porque hacía calor, claro. Estaba sudando. ¿Y no le habrán dicho que fue y perdió a Argentina? O sea, un... Para colmo. No. Muffet. Sí. No. Me dio Muffet. Hay que decir... No, ese fue Riquelme. No, no. Mira. Hay que decir que la selección uruguaya... Gran partido la selección uruguaya. Gran partido. Con Marcelo Bielsa. Muy bien. Muy bien. Marcelo. ¿Pero usted está a favor de Jaloni y de Bielsa? Bielsa. Claro. Por sí o por no. Bielsa fue un gran director técnico. Claro, claro. Hasta que llegó al Mundial de Corea. Claro. Que nos volvimos a la primera ruta. Para. Para. Lo dijo... Lo que dijo Maru fue por sí o por no para el día. Por sí o por no. También. Por sí o por no. La verdad es que... Nulls lo recuerda muy bien. Sí, claro. Marcelo. Por siempre, por siempre. Newells. Sí, sí. Y Jaloni también. Claro, claro. Es un gran director técnico. Muy bien, muy bien. Me hubiese gustado que se... No puede hablar de campaña, no puede hablar de campaña, no puede hablar. De acuerdo cuando el kirchnerismo no lo quería Massa, que utilizaban esta versatilidad para sus opiniones, para decir, está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Ministro, usted, ¿cómo se siente con el kirchnerismo? Claro. A ver, yo no soy kirchnerista. No. No es por eso, pero ¿cómo se siente? Yo soy el frente renovador. Teniendo ese tren fantasma. No, pregúntale al kirchnerismo cómo se siente conmigo. Claro, claro, claro. Yo me siento bien conmigo. Mírate, en serio. Y a mí nadie me maneja. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Bueno, se ponga mal. Esperen, hay algo muy importante. Presidente, ¿cómo es eso de que Cristina se va a ir en el avión que usted compró para el presidente a hacer una conferencia en Roma, que no es del Estado argentino, sino de sus actividades curriculares, de Vaya Saber, que rufla? Es sobre la insatisfacción democrática. ¿Pero por qué gastando en el avión que agarpamos todos? ¿Cuál es? Un pasaje ella sola. ¿Cuál es? Un rari, ¿no? Hasta yendo en primera se ahorra mucha plata. Es aprovechar las amenities hasta el final. Yo no lo puedo creer. Las amenities, claro. Yo no lo puedo creer. Viajará la semana próxima para disertar en una universidad napolitana sobre la insatisfacción democrática, como si ella no hubiera tenido nada que ver en la insatisfacción democrática. Empezando por mí, ¿no es cierto? En IDEM. Y parece que se va. Claro, empeando por mí, sí. Dice, todavía no está ordenado, pero hay un preaviso para el uso del avión. Sí, sí, sí. Ese título es como que adelanta el resultado del domingo, ¿no? Bueno, no se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué, Alberto? No podemos, no podemos. No se sabe. Porque le pones título de una conferencia y decís, bueno, a ver, podría haber sido algo más generalista, ¿no? Claro, claro. Diciendo el ataque de los medios hegemónicos o de la justicia contra los líderes populares. Yo le hubiese puesto algo así. Pero ella es como que habla sobre la insatisfacción democrática, como que habla de algo que va a pasar, ¿no? Dios mío. La obsesión que tiene con él. Bueno, acá dice... Que sea cual sea el resultado, va a terminar insatisfecha, ¿no? Si es cual sea. Eso lo da risa. Cuando usted terminó, satisfecha. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está este presidente? ¿Dónde está? Ahí. ¿Es cierto que ya está empezando a hacer la mudanza de a poquito? Sí, claro, hay que empezar, hay que empezar. ¿Y qué va a pasar con todos esos fiambres que compraba para Olivo? Sí, claro, claro. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no las reparte un poco? Pero habla de la comida ella, no habla de otras cosas. Ya me lo comí. Es muy bueno. Pero había bajado unos kilos. Acá dice, todavía no está ordenado, pero hay un preaviso para el uso del avión ARG-01. Claro, mira. En tanto, en Secretaría General de Presidencia adujeron que no fue pedida la aeronave. Escuchá esto. No fue pedida. Y aparte, el otro problema es que el Tango-01 tiene pendiente una inspección de tanques de combustible, por lo que no estaría operativo, con lo cual queda el ARG-01. Claro, claro. Y si no se va a ir en Flybondi. Pero puede tomarse un avión de línea. Obvio, obvio, obvio. No sé, al Italia. No, claro, es una gama Ita. Ita, sí. Sí, le repito. Viajando en primera le sale mucho más barato que mover el avión, digamos, para un pasajero de acá a Italia, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Claro, sí que... ¿Saben cuánto saldría si usara el avión...? ¿Qué está? 50... ¿100 mil dólares? Puede que me equivoque, ¿no? No, te quedás corto. Que me venga a visitar al Vaticano. No. Ya que está... Pidió, está gestionando la visita. ¿Sabés cuánto saldría...? Pero sería en Nápoles, santo padre. Ah, sí, claro. Que es bastante enquilombado Nápoles para usted, Sibana. La cuna de la mafia. Sí. 500 mil dólares. Sí, claro, sí, claro. El concepto de pago de combustible, parking y tazas. Claro, claro. Bueno, así que un viaje en primera y de vuelta sale de 10 mil o 10 mil. Con las tarjetas de chocolate. Ojo, dicen que ella buscaría aprovechar su estadía para entrevistarse con usted, santo padre. ¿Usted la va a recibir? Sí, sí. ¿Y le explica cómo tomar mate? Sí, sí. La prefiero a ella antes que al otro. Sí, ¿no? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de ellos? O a Miley. El otro día. ¿Va a votar, papá? Dije el otro. Pero espere, espere, detengámonos ahí. Sí, en la relación que tiene con Masa, usted. Usted, Jorge. ¿Qué relación? Usted se la juró. Usted se la juró después de que lo quiso echar. No hay relación. Claro. Usted se la juró. No hay relación. De que lo quiso echar como arzobispo de Buenos Aires. No hay relación. Bueno, pero usted es una santiago. No puede estar con estos rencores. Tiene que darle otra mejilla. Yo rezo por los argentinos. Eso habla de la religión. Claro, claro. Claro, muy bien. Rezo profundamente. ¿Por los argentinos que votan bien o los argentinos? ¿Por quién rezo usted? Los argentinos en general. Pero siempre pide que nosotros recemos por usted. ¿Recen por mí? Que yo rezaré por ustedes. Muy bien, muy bien. Que rezo usted por nosotros. No tiene llegada a nuestro rezo. Esto es sí de vuelta. Toma y daca. Claro, toma. ¿Cómo en el peronismo? Digo, no. Pero la religión dice otra cosa. Es muy bueno. Bueno, no. Se olvidó un poco. Espero que venga a visitarme y yo después veré si el año que viene voy a la Argentina. Claro, claro, claro. Ponto de mora. O sea, si gana uno, viene y si gana otro, no viene. No lo sé. Pero ¿por qué tanta espía? ¿Por qué tanto miedo le tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más expectativa? Claro, claro. Ya no lo voy a ir a ver nada. Cada vez menos. Como pasó en Chile. Cada vez menos. Ya me conocen mucho. Yo quiero volver a la Argentina. Bueno, pero el otro día estuvo bien cuando desmintió eso de que si ganó uno. Iba a ver un partido de San Lorenzo. Sí, sí, estuvo bien. Iba a ver un partido de San Lorenzo como Conan O'Brien. Conan O'Brien, ¿no es bien? Que estuvo... Está en la Argentina. Está dentro de la cancha promocionando. Yo digo acá porque me sigo sintiendo. Claro, claro. Muy bien. Con Vigo Morton. Muy bueno, muy bueno. Estuvo recorriendo. ¿Qué va a hacer Conan O'Brien? ¿A qué viene? Debe tener un contrato publicitario. Claro, claro. Es hueco. Conan. Viene Conan. Vino con 100 dólares ya. Bueno, acá... Acordate, van a empezar a ponerle Conan a los bebés. Sí, claro. Esperate. 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 Claro. Sí, sí. Y lo resultado... Esperate que esto recién empieza. Efectivamente. Conan es cordobés. ¡Viva la libertad, carajo! Cuidado, no se puede hacer... ¿Cómo le puso a su bebé Conan? Nació en Córdoba, Conan. Ah, nació en Córdoba. ¿Qué va a decir eso? Nada más. No se puede. 70-30 al Fernando. Cuidado que está en vida, eh. Cuidado. Nada más. No podemos hablar más. No, claro, claro. Bueno, está tranquilo, está bien, está descansando. Sí, sí, muy bien. ¿Puede dormir? Sí, claro, claro. Puedo dormir. Claro, claro. Descanso después de la campaña. Está como fónico. Sí, sí, claro. La campaña agota. Sí, la voz estaba como... Totalmente. Como medio cascada. No, pero por suerte, Patricia, mi querida Patricia Bullrich, me trajo unas pastillas que... Ah, mirá, de propóleo. Sí, de propóleo, que me mandó el doctor Conrado Stoll. Muy bueno. Tomá. Ajá. Mirá. Qué tonto. Que decía que era más sinofar. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, digamos, sociedad. Muy bueno. Esperá, esperá. Y, gobernadores, querido, ¿usted cómo lo vio ayer en Córdoba? Ojo que no se puede hacer campaña, pero usted ya está afuera, pero estuvo en Córdoba, mamita. Nosotros vamos a ser presidentes. Claro, bueno, bueno, bueno. Córdoba, la docta, siempre recibe estudiantes, gente de todo el país que viene a disfrutar de una tierra única. Así que fue un cierre espectacular. Bien para mí, bien para mí. Hay algunos que pueden hacer un acto masivo. Hay otros que tienen que hacer un acto encerrado en un colegio. Eso es todo lo que voy a decir. No me pidan que me la jueguen. Pero eso es jugársela. No, me pidan que me la jueguen. Yo pensé que iba a decir, unos hacen un acto masivo y otros masiva. El hombre, el ambacéntrico, el porteño subsidiado, quiere ir con una fórmula que sigue consolidando eso. El ambacéntrico, el porteño centrim. Pero es que el unitario federal se quedó en el estodo. Pero ¿te acordás cuando querían inventar el amba y hacer desaparecer la capital con un nuevo orden jurídico? ¿Te acordás? Sí, 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 te acordás. Que decían, no, no, acá nadie es de capital. Esto con la pandemia somos ambas. ¿Qué ambas? ¿Te acordás? El ambas. Dios mío, cuántas cosas. ¿Te acordás con tal de meterse en la salud, en las escuelas, en todo? Le dabas seis meses más de pandemia e inventaban el amba y iba a elecciones con Kicillof, ¿no? El amba, el amba. Kicillof se quedaba. La forma, no podemos convencer a los porteños, listo, le metemos a Kicillof. Claro. Es muy bueno. ¿Qué época es esa, no? Claro, claro. Que vos estabas allá en la cresta. Aparecía cada 15 días. Y se peleaba con el pobre surfer. Vamos a decretar, es estúpido, imbécil. No. Que me lo haré. Ah, no, usted no. Y Bosnia. Y Bosnia. No, la mala gente que manifestaba. Yo porque puedo. La mala gente que manifestaba. El que puede, puede. El que no critica. Y pero, ¿qué extraña exactamente? Estar arriba del escenario, las filminas, las barbaridades que dijo, los errores que cuando se confundió geográficamente. Las visitas a la cuarta. No. Ah. Qué impresentable. Abría las puertas. En ese libro de visita. La fiesta. Si hablara, ¿no? ¿Lo va a quemar antes de irse? Queda todo grabado acá. Me imagino. Mirá cuando aparezcan las memorias de Alberto Fernández. Les mémoires. De Alberto. ¿Y tiene recuerdos? No dejemos eso ahí. ¿Cómo le va a poner a sus libros de memorias? No mejor. Mis mamarias. No. Pandemic. Pandemic times. Mis mamarias. No. Mis mamarias. Es muy raro. Es muy raro. Mis mamarias. No, no. Mis mamarias. El título ideal es La Buena Vida. Mis mimosas. Mis mamás. Un mundo mamás. No, no. Disculpenme. Algo con M. Dame la de M. Mi mamita. La serie de Netflix. Mi mamita. Mi mamita. Mi mamita. Y la serie de Netflix, ¿quién la va a hacer? No, no, no. ¿Quién le gustaría que lo interprete? Un Jorge Marrale. Claro, claro. ¿Te acordás cuando le preguntaron a Brandoni? Tiene ojos celestes. Y decía, yo no actuaría de Alberto Fernández. A mí me contestó eso, porque esto se habló. Johnny Loco actuaría de Alberto Fernández. Nada más Cocosili. Nada más Cocosili. Un Cocosili. No está mal. Voy a buscar el título. Muy bueno, muy bueno. Rolly Serrano. Me parece más Coco. Me parece más Coco. Claro. Muy bueno. Y Fabiola. Sí, sí, sí. La podría ser Fátima. Ah, sí. Claro, 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 claro. Sí, mirá, justo estaba recordando. Sí, sí, es muy bueno. ¿Qué recuerda, de qué se acuerda ahora, en este momento? Sí, se acuerda de tantas cosas. Yo tengo una captura acá. Sí, a ver cuál, cuál. ¿Cuántos recuerdos? ¿Es una imagen mostrable a esta hora o...? Sí, cuatro años. ¿Tiró todos los barbijos, presidente? Sí, claro, claro. Yo no quemé barbijos, pero sí hicieron los anti-cuarentena. Claro, claro, claro. Esa mala gente, esa mala gente. Esa mala gente. Un día vamos a manifestar los buenos. Estaba acordando... Quede subida. Listo, espera. Sí, a ver. ¿Dónde encuentro? Tranquilo, tranquilo. Acá está, acá está. Para Brandoni, Alberto Fernández no es un personaje que le interesaría... Ah, porque decían que... Ay, ya se me muere, es peor. Alberto Fernández quería que lo interprete De Niro. Eso, quería robar De Niro. Quería robar De Niro, es verdad. Bueno, Brandoni, que es amigo de De Niro, dice... Alberto Fernández no es un personaje que le interesaría interpretar a De Niro. No, no, fue en la nota con Ortiz Berea, que te acordás, bajó el avión, el helicóptero en la cancha de ferro y después se fue al estudio. Exactamente. Y dijo, Fabiola, es inexplicable que un presidente se ocupe de estas cosas con el quilombo que hay. Mi querida Fabiola, posibilitó... ¿Se acuerdan de ese verbo? ¡Oh, posibilitó! Posibilitó la perforación de un pozo de agua en Chaco. ¿Te acordás? La primera dama participó de un acto con el gobernador chaqueño, Jorge Capitán. ¿Qué tiempos aquellos? El inaugurador sería el de Canillas. Mirá cuando ahora sea Malena, posibilitó... Claro, con el agua también. Pero no, lo del caño, el de Chaco, te acordás por lo que fue. Igual para mí lo superó largamente lo del maniquí. Sí, sí. Cuando saludó al maniquí tocándole la cabeza como si fuera un chico, ahí dije, este tipo, solo por esto tiene que perder las elecciones. Sí, sí, sí. No distinguir un maniquí de una criatura me pareció muy fuerte. Un ser humano. Todo. No quedó nada en Chaco. Supera, supera una fantasía. ¿Vos cómo hacés para esto? Era costa mega pobre. Totalmente costa mega pobre. Sí. Es una cosa tremenda, tremenda. Sí. ¿Y vos, Ernesto, cómo estás? ¿Cómo la llevás? Claro, claro, claro. ¿Y yo? Sí. Muy bien, qué suerte. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se terminó la campaña ya, Ernesto. ¿Qué tendría que pasar la parte? Ahora podés descansar. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Creo que la militaste, ¿no? ¿Qué milité? No, no, digo lo que... Habló Nacho, estaba callado. Lo hicimos hablar. Dejaste todo en la cancha. Inocente como si él hiciera periodismo. ¿Vos también? Dejaste todo en la cancha, ¿eh? Bueno, vos también. Dejaste todo en la cancha, ¿eh? Vos también dejaste todo en la cancha. Ojo, mira, te está tirando, Nacho. Dejaste todo en la cancha. Vos también eras el halcón de Rivadavia. Bueno. Dejaste todo en la cancha. Vos también, no, pero... No, no, no. Lo bueno es que el gobierno de Alberto Fernández te obligó a salir, ¿no? Vos también estás en Petrolado. Vos también estás en Petrolado. En Petrolado. Porque vos también la militaste toda. En Petrolado. Bueno, yo te escuchaba los domingos. Sí, se tiran, se tiran con todo. Impresionante. Salvo una nota más, después todos los halcones. Todos los halcones salían con vos. Así que vos también. Porque no querían. No querían. No quería salir nadie. Por eso no te lo haces. Con más quieren salir todos. A mí me gusta porque te preguntaste por qué. Me gusta eso porque este se quiere hacer el amplio. Sí, Ernesto es raro. Esto es amplio. Quieren salir todos. Vos también sospejados. ¿Por qué no te hagas el que? Tailand te cortó para hablar con un streamer después, no sé, que tiene 10 seguidores. Ahí tenés una prueba de que yo tampoco soy tan kirchnerista. No, vos en cambio sos ultra. Pero pará, más kirchnerista que Taylade no se consigue, Ernesto. Taylade, Taylade, el día más caliente de Taylade salió con vos. Pero, a ver, ¿ustedes qué se hacen acá? La esposa del candidato vicepresidente conductó en un programa de radio. Decimos que sos un halconcito, así que no me vengas cargando. Me estoy cargando, Ernesto, no te pongas mal. Pero yo no tengo pauta, Ernesto. Te admiramos, te admiramos. Bueno, pero no me tiras mierda a mí. Ahí apareció Subirat. Capaz que te quiere contratar y nosotros estamos... Por eso, encima me llamaste, Subirat, para que venga acá. Mentira. Sí, mirá, hace cinco en la cabeza. Sí, sí. ¿Este año? Estos acá... Para otro lugar, para el que viene. Tenés cuidado. Avisá, lo único que te pedimos es que avises. Vos decís, giró el viento, nos vamos. Así sabemos. Y vos, Nelson, no te rías. No te rías, porque esa es tu defensa. Vos siempre te cagás de risa. Pará, pará, pará. Mirá, mirá la lechuza. No, esto es muy... Es clave lo que vamos a hacer ahora. Militaron todo el año por Juntos por el Cambio. ¿Qué? ¿Por eso? No me rompan la pelota. Eh, Ernesto, Ernesto. Eh, se enojó Ernesto. Mirá la lechuza y el gallito y decís, ¿qué sentís? De ahí vamos a sacar, es como el oráculo. Nada, es una radio histórica, ¿no? No tengo lugar para decir. Pero mirá la lechuza y el gallito y qué sentís. No estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. Por si o por no. ¿Sos de Corea del Centro, Ernesto? Lo que yo no permito... Ya no hay, ya se terminó. Era una cobertura eso. A ver qué dice. Encima te tapan arriba, ¿no? Bueno. Yo, claro, yo lo que digo es gente que se la pasó militando junto por el Cambio y dice, no, pero vos la militaste toda y usted también. Bueno, listo. Ya está. No, no es así. Estamos a mano. Pero, Ernesto, fue muy fuerte escucharte para ir al voto, pedir el voto. Estamos a mano. Y el voto en blanco. Estamos a mano y estamos en vela. Yo entrevisté a Grabois. Bueno, sí, sí, te peleaste. No, yo no peleé. ¿Vos estás defendiendo al tipo que insultó con una barrenada de insultos a una mujer periodista? Ya entendí, Ernesto, ya está. Es chiste, es chiste. No defiendo a nadie, no defiendo a nadie. Simplemente digo que cada uno acá dejó algo. En el campo de batalla cada uno sabe lo que puso y sabe lo que hizo. Nada más. Pero, Ernesto, vos sos un referente. Vos sos un referente, Ernesto. Esperemos el domico. Está bien. Él tiene su posición. Está bien. Ya está. Lo banco. Te banco, Ernesto. Te bancamos. Te bancamos. Mirá, te ganaste una fan. De años, de otra banda. Hace rato. No me van a quedar mal. Por eso. No quiero. Bueno, estás muy, muy ansioso. Sí, yo te conozco, Ernesto. Es verdad. ¿Sabes qué pasa, Ernesto? Que cuando tenés que acusar a los otros de algo es porque no podés explicar lo tuyo. Él lo acusa. No lo ataquen, pobre Ernesto. Yo llegué acá, lo primero que hicieron fue cachetero. No, no. De verdad, entró y le entré. Claro, entré y ya me cachetearon. Sí, se está defendiendo. Y Nacho Ortega tiene, de golpe lo veo, es como que le va a crecer una peluca y va a agarrar una motosierra y me va a cortar la cabeza. No, no. Cada vez que entro yo, tremendo como se pone. No, no, pero es con todos, es con todos. Bueno. De verdad, a mí Ernesto me decía que yo era gorila y un poco tenía razón, pero bueno. Qué mal lo que es. Pero charlábamos bien. Por eso no me parece ni bien ni mal eso. Es verdad. Cada uno que tiene su posición. Muy bien, muy bien. Eso es la democracia. No me agredías. Muy bueno. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás, querido? Sí, ya que estamos bien. Uy, Alfredo. Alfredo. Hace tanto que no viene. Yo estoy harto, cansado. Epa, epa, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, Dios! No, estaba muy mal. Todo muy mal. Cuidado, cuidado. ¿Cómo? Epa, 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 epa. No se calma con los años, nada. Tengo ganas de vomitar un tío, eh. No, epa, 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 epa. Lo que pasa es que no hay bananas. Epa, 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 epa. Se quedó sin bananas. Claro, que penalizaron, ¿no? Se quedaron sin bananas porque los paraguayos no nos venden más bananas. Y dicen que las comieron nuestras bananas y no las pagaron. No las pagaron, sí, efectivamente. ¿Qué onda con las bananas? Vamos a tener que colgarnos en los árboles y comer moras de los árboles. Y aparte ahora, men, época de licuados. No es sin potasio. Ustedes los coca. Pero, escúchame. Pero, escúchame. Sin serotonina. Alfredo, hay un problema, una derivación complicadísima de este tema de las bananas. Totalmente. ¿Va a cambiar el pH de ole de Leucón con esto? Claro, claro, ojo. Y además estuve viendo en redes sociales, por ejemplo, una gran actriz, Patricia Palmer, que recomienda pasarse cácara de banana por la cara. Porque es muy buena. Bueno, porque sabe que pasa, están muy caras las cremas. ¿Quieren ver los videos? Sí, y ella dijo que la... Está buenísimo. Mira. A ver. Qué bien que no miento. Dale. Porque mi compromiso es con la verdad y la realidad. Y usted lo sabe. Le doy mi palabrota. Escúchame, pero ella lo hace, Alfredo. Tiene razón, Patricia. Para mejorar, para recuperar la juventud. Hasta el ojo se la pasaba. El colágeno de la piel. Sí, sí, sí. El colágeno. Tremendo, 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 Alfredo. Bueno, no. Mirá. Porque sale... Pará, pero es verdad. Acá está el... Mirá la explicación. A ver, vamos, escuchemos. Cuidá, cuidá, cuidá. Ahí se está pasando. Mirá. Ay, ahí veo. Claro, acá, acá, acá. Se frota en su rostro. Totalmente, sí. Ahora va a dar la explicación. Con la cáscara, no con la banana. El bosque es de donde se nutre la medicina. Claro. Su propiedad de iluminadora, hidratante y antiarrugas pueden mejorar la piel del rostro y reducir la hinchazón de los ojos. Mirá, qué bueno. Qué bien. Qué bueno. Muy bien eso de aspirarse las S, ¿eh? No. Los ojos. Los ojos. Como dicen a vos que estás ahí en Santa Fe, en Córdoba. Que estás ahí haciendo patria. No se trata solo de la piel, sino también de tu cabello y dentadura. Mirá. Estás recreciendo la tierra y fomentando un crecimiento saludable. Totalmente. Buen domingo, gente hermosa. O sea, te lo pasás en la cara. Qué bueno. Después te ilustrás los zapatos y después lo enterrás en la maceta. Bueno, ves multiuso. Tres por uno. Qué versátil. Un comentario dice, me saqué las verrugas con la cáscara de banana. Mirá. Te pones un pedacito en la verruga con cinta todas las noches. Y en una semana no las tenemos. Qué bueno. Pero en una semana que dormís solo. No, es como que se ha colado la verruga. Nah. Bueno. ¿Qué pasa si las cámaras con la banana con la cara? Mirá vos. Por todo el cuerpo. Con esto nos cae un antes y un después. No, totalmente. El tema es no pisar la cáscara de banana. Si la pisas, te vas al demonio. Y en las partes íntimas, ¿se puede pasar la bala? No, Ernesto. No te metas ahí. No, Ernesto. Quedaría un poco. Ernesto, no. Te vas a lastimar. ¿Por qué? Para evitar la sequela. No. No. No puedo pensar en eso. Hay cremas. Pará, pará. Hay cremas medicamentosas. Claro. Sí. Qué necesidad. Qué espanto. Salgamos de acá. Salgamos de acá. ¿Cómo la estará pasando? Salgamos de acá. No. ¿Cómo la estará pasando el turco así? Debe estar con el análisis. Hace tiempo que no lo tenemos. No lo picamos. Filoso. No sé qué pensarán. ¿Qué se ve en el horóscopo? Los astros que andan diciendo así en enclave. Que vienen meses muy complicados. Bueno, eso es obvio. Bueno, más obvio. Lo sabe Doña Rosa. El 10 de diciembre no es un día adecuado para asumirse a quien sigue. ¿Por qué? Es un día... ¿Qué tiene? ¿Hay algún eclipse? Yo cambiaría el día de la Asunción. Lo dicen todas las brujas. ¿En serio? ¿Por qué? Pero a ver, porque... La Constitución dice... Está como mal aspectado. A ver si hay algún cometa, alguna cosa de esas. Pero no. Siempre cae domingo aparte, ¿no? La Constitución dice 10. Tengo el calendario de la NASA. Acá me informan. Habría que cambiar el día de la Asunción. Tiene que asumir el mar. Mira. No adelantaría usted. ¿Cuánto antes? No puede. Marte. ¿Cuánto antes? Después del feriado. Por ejemplo, el miércoles 13 hay una lluvia de meteoros. Totalmente. Pero el 10 no. Que sigue el jueves 14. El 10 de diciembre. Me parece que habría que cambiarlo. Pero vos consultás mucho. Demasiada ansiedad de todos. Sí. Están esperando que se defina ya el país que viene. Sí, claro. Que todos estamos esperando la noche del domingo, ¿no es cierto? Para que se sepan. Con Gerardo. Qué gran programa. No es. Con el yenga. Con el yenga. Y la manzana. Y la manzana. Cortamos la manzana. Y la manzana la estamos cortando porque es lo único que podemos comer. Lo que haya de manzana. Sí. Y eso sí, la semana que viene tenemos el Día de Acción de Gras. Sí, sí, señor. Sí, señor. Se sacrifica un pavo allá. Sí, señor. Acá los pavos que nos sacrifican. Se perdonan un pavo. Allá perdonan un pavo. Acá no. Acá somos todos pavos. Los pavos al horno somos nosotros. Mamita, sí, efectivamente. O sea que... Quiero poder mojar la medialuna. Claro, está esperando, ¿no? Sí, a quien sea. Con cualquiera de los dos, ¿no? Sí. ¿Ya las encargo a las medialunas usted? Bueno. Yo tengo una ahí. ¿De cuánto hace que la tiene guardada esa medialuna? Tengo congelada. ¿Del 2000 la tiene guardada? De una vez que fui a la biela. Claro. La tiene del 99. Esos varios modernos que van. La está esperando, ¿no? ¿Sos más de la medialuna de grasa o de manteca? Claro, buena pregunta. No, de manteca. ¿Por sí o por no? Sí. Claro. Y entre la bola de fraile y el cañoncito. Claro, claro. El cañoncito chorrea. Claro, claro, claro. Te queda mordés y... Sí, sí, se te cae. Claro, pero la bola de fraile y te queda todo el azúcar pegado. Claro, claro. Pero la bola de fraile también tiene azúcar pegajosa, fea. El churro. Muy grasosa. Muy grasosa, muy grasosa. Además de tostada con palta usted. Si no, siempre un buen vigilante. Vigilante, sí. Lo que debe ser esa medialuna que tiene guardada hace 23 horas. Pero que las desfriza. Las mete en microondas. Está esperando salir y mojar. La última. Claro, claro, claro. Y una embajada, una embajada sepa. La última y ya está. Y que de una embajada le había tocado Portugal. Imagínense si embajadas son... Ay, qué amoroso. Un lujo. Por favor. Divina. No. Un lujo. Espero que lo que venga sea más moderno. Claro. Que hablemos de sentar las bases de un capitalismo mínimamente aceptable. Y hablemos de futuro y no tanto de pasado. Muy bien, muy bien. Ojalá. Ese es mi deseo para lo que viene. Ojalá. Y vio que ahora se usan mucho los animalitos para la campaña. Sí, sí, sí. Usted puede ayornar su horóscopo. El león y el tigre. Claro, está. El horóscopo del turco. Hay que ver qué animal de horóscopo chino viene ahora. Claro, claro, claro. El conejo es el año que viene. El conejo. Ah, el conejo de la galera. Vamos a correr el año que viene. Ah, corra el año que viene. Acá todos los años son los años del conejo. No, el conejo. No, porque viste que también... No, no, no. Es el año del conejo. Está el gato. Está el gato. Es el año del conejo. Ay, ay, ay. ¿Y Carlos? ¿Qué pasa con el gato? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, gato? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy jugado, ¿no? Sí, claro. Esa campaña fue como muy jugada para... Claro, claro. Claro, está con todo. Mire, ingeniero, usted... Cristina se va a Roma. ¿Usted se va a algún lado? Claro, claro. No sé, depende de lo que surja con la FIFA. Veremos. Ajá, ajá. Mire que se encuentre con ella en un aeropuerto. Mirá, qué momento, qué momento. Que le toque en la misma fila de asiento. Totalmente, totalmente. ¿Te imaginas así, buen niño? Hay casos que han ocurrido así. Claro. ¿Sí? O con Riquelme, mire si se puede... ¡Azafata, límpiame acá! ¡Ay, mugre! Hay casos de personas enfrentadas que es de la misma... ¿Cuál es, Nelson? ¿Puede contar alguna? Algunas, algunas. ¿Cómo sabes esas cosas? Algunas, algunas. Y él debe haber presenciado alguna escena. Qué hermoso. Va, hermoso para contarlo. Para contarlo. Qué hermoso. A ver, da pistas ahora. No, no, no. Hermoso para contarlo. Un día se los cuento, un día se los cuento. Arribas y Magdalani juntos. ¡Uh! En un mismo vuelo y los dos con auriculares. ¡Ay, no! Escuchando la misma canción. Claro, 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 claro. Mientras no lo escuchen a uno, ¿viste, Carlos? Claro, claro, mamita, mamita. Bueno, Lucas dice... Hola, Carlos, muy bueno el pase. Los escucho todas las tardes. Siempre me hacen reír saludos desde Lomas Cava, Paraguay. Increíble la situación de nuestro país. Sí, increíble. Ah, tiene razón. ¿Será Paraguay? No, no, no. Debe ser la nuestra. De verdad, ellos están bárbaros. Sí, realmente. Aide dice... Genio, Carlos, son lo más. Ante la ansiedad del domingo hacen pasar el tiempo. Claro, bien. Gracias. El amigo Puchero Urcola también dice... Mira, Puchero Urcola. Saludos entrerrianos. Acá cosechando. Bien, bien, bien. Bueno. Mirá. La amiga Carla dice... Muy geniales tus remeras en el pase. Totalmente. La de Brutus. Sí, Carla, está buenísima. Que tenga un excelente fin de semana. Que le sea leve a quienes trabajan la cobertura electoral. Tengamos paz. Mariano dice... Hola, Carlos, acá desde Mar del Plata. Con lo que está durando este proceso eleccionario después del domingo. Presidente que salga electo debería agarrar el país ya y darnos respiro a los argentinos. Mirá. Bueno. Bien, bien. Mónica Tanoni dice... Genio, Carlos, todos los días los escuchamos y vemos desde Azul. Besos. Bien, bien. Alejandro Lizama dice... Hola, Carlos, saludos a todos la radio. Le mando un beso a mi esposa Bárbara. Bien, qué lindo. ¿Eh? Bueno, vamos el domingo, dice un candidato. Con M. Claro, es muy bueno. Sí. Muy bien. Javier también desde Uruguay está contento el uruguayo, dice. Sí, sí. Después de ayer. Es otro. Sí. Claro. ¿Qué dice acá? Monumento a él. ¿Qué dice? Argentina ni bien salió campeón. Estaban desesperados por tener la camiseta con las tres estrellas. Uruguay tiene cuatro estrellas en la camiseta y siguen diciendo que tenemos dos campeonatos. Seguro que como la FIFA te va a regalar algo más Uruguay que ni existimos para la FIFA. Me voy a ver obligado a hacer quilombo con el Pepe Mujica. Vamos a ir y los vamos a cagar a chancletazos, dice. Están agrandados. Claro, claro. Sí, ahora. ¿Quién lo baja? ¿Cómo gritaron la noche? ¿Bajo el DT argentino? Claro. Acá dice Eduardo Martínez Castro. Dice, hola Carlos, este chiste se lo mando para que lo lea el amigo Santiago Cobadoló. Upa, ¿cómo está Santiago? Gran revelación de la campaña. Ni Santiago lo puede leer. Pero lo empezaste a leer y ya no arranca así. Sí, arranca va. Qué tremendo. Arranca con una persona de baja estatura y visita al ginecólogo. No, no, no. Cuidado, no, seguí con otra cosa, muy bien. Imagínate cómo va. Sí, sí, sí. Daniel Batistoni dice, espero que estés bien. Dice, si se puede que me envíe un besito, Cristina Pérez. Vamos, vamos. Batistoni y Daniel, desde Mar de las Pampas. Vamos, muy lindo. Daniel, Bati, querido, este beso de viernes de veda es para vos, porque no hay veda para los besos, ¿eh? Muy bien. Fue así como rugido. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Muchas, acá, esta semana, dice Margarita, no dijiste ninguno de mis chistes. Se ve que no te gustaron, así que te mando hoy una frase de Tolstoy. A ver, a ver. A ver si te gusta, para que la diga Santiago. Sí, a ver, a ver. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo lo piden a Santiago? ¿Qué pasa? Es un rockstar. Ay, gracias. Hola, Santiago. Es el beso de la fama. Me das bajo un cambio, Santiago. Al hombre más torpe se le pueden explicar los temas más difíciles, si no se ha formado todavía ninguna idea de ellos. Mirá. Pero no se puede aclarar ni aún lo más sencillo, al hombre más inteligente, si está firmemente convencido de que conoce ya, sin la menor sombra de duda, lo que se presenta ante él. Ah, pero, papá. Qué profundidad. Bueno, pero... ¿Vos lo entendiste, Santiago? No. No, yo tampoco. Pero lo dijo también. Es muy bueno. Me parece que está... Suena tan lindo que estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Margarita, por esta reflexión. Se está desinflando. Claro. Y estaba pensando, Santiago, que tenés algún, no sé, algún poema, alguna rima, alguna payada, algo para este día... De vida, claro. Este día de vida, para inspirarnos. Algo que me manda el amigo Eduardo Cepeda. A ver, a ver, a ver, a ver. Que con ese tono tan sensual, tan sensual. Dice, por favor, envía un saludo para Mariela, mi señor. Bien. Ves, Mariela. Que la quiero. Qué lindo. Qué romántico. Aguante. Como elegante el último romántico. Dice, resulta que un hombre llega al paraíso y dice, tuve un accidente. Y San Pedro le dice, qué raro, usted no me figura en la lista. Pero puede quedarse tres días y luego baja y se queda en el infierno otros tres días y después elige. Qué bueno. Entró al cielo y había mucha paz. Música clásica. Mujeres paseando vestidas de ángeles. Luego baja al infierno en ascensor y le explica todo al demonio. No al de corbata, al demonio. Lo hacen pasar y es un ambiente de playa tropical con señoritas en bikini sirviendo tragos y con música acorde. Mirá. No había reggaetón. Mirá. Ay, qué lindo. Sale, sube y le dice a San Pedro que le gustaría más volver abajo. Un infierno, claro. Claro, y sí, tiene más ombra. Bueno, como quiera, dijo San Pedro. El hombre baja al ascensor y cuando abren la puerta hay mal olor. Uy, qué feo. Barro, hambre, gritos y latigazos. Ah. Uy. Uy. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Le pregunta al demonio. Bueno, lo que pasa es que estábamos en campaña. No. Ay, está muy bien. Moraleja. Moraleja. No sean pelotudos. No se dejen engañar. Muy bien, Santiago. Muy bien, Santiago. Adelante.